Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar otra vez ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás, así es Junto a una estación oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Bajo la penumbra de un farol Se duermarán Todas las cosas que quedaron por decir Se duermarán Junto a las manichas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por decir Esperarán ¿Por qué te vas? 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 Hoy, cuando me senté mi amor, se irá contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación te oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?